Señor, gracias por permitir llegar a este día Por todas las bendiciones que me darás Ayúdame a ser más fuerte Y ser mejor cada día Amado Dios, te ruego que me libres de todo peligro Y bendice mi hogar Por favor, hazlo seguro Señor, gracias por un día más de vida La cual pongo en tus benditas manos Te pido que me enseñes a ser siempre tu voluntad Gracias porque me muestras tu infinita misericordia En el sustento de cada día Que sea tu luz la que brille en nuestros pasos Amén Buenos días Gracias por ver el video Gracias por ver el video